Andreas, ¿es un alivio de todavía tener la Maliarosa? Bueno, un alivio, ¿no? Y le dije, pues sí. Es muy bonito mantenerlo. Ha sido una batalla que hemos estado esperando y también queríamos tenerlo ayer. Hemos ido full gas a tope. He tenido que pelear bastante por mantenerlo. Y es muy bonito. ¿Es que hubiese sido tan fuerte sin esta Maliarosa hoy en esta subida? Pues no creo. Es que he hecho todo lo que he podido. He decidido que hoy tenía que encontrar mi sitio, dar todo lo que pudiese, mi 100%, para pelear un día más por esta malla. Y estoy muy contento y estoy orgulloso de cómo lo he hecho y el equipo lo mismo. Han trabajado muy bien, me han puesto en una gran posición. Ya se ha sido toda la jornada. Ha sido un día muy bueno. Ahí estaban las palabras del líder de este Giro de Italia, Andreas Legnesun, que ahí lo vemos. Esta es la general final, tras la etapa número 8. O sea que así va el Giro de Italia. Bueno, ahí vemos que son 33 horas, 52 minutos y 10 segundos que han tirado pedal, biela, estos héroes del ciclismo. Andreas Legnesun, tras el ataque de hoy y de alguno de los favoritos, bueno, logra mantener esa primera posición. Vamos a ver por cuánto tiempo. Aquí vemos segundo lugar para Renko Evenepul. Ahí está, solamente 8 segunditos, nada más. Que eso mañana, mejor dicho, va a quedar creo que en los primeros kilómetros de esa contrarreloj. Esa contrarreloj de mañana que va a estar bien violenta, tremenda, fuertísima. Porque fíjense todo el tiempo que logró sacar Renko Evenepul en la primera, en la primera contrarreloj, que fue cortica. Ahora imagínense en la de mañana. Vamos a buscar aquí, esa es la etapa número 9. Aquí está, 35 kilómetros. Uy, Dios mío. Todo lo que puede pasar en 35 kilómetros al contrarreloj con Renko Evenepul ahí. Y, uy, no, Dios mío. Eso va a ser un reguero total. Qué barbaridad. Pero hoy hubo ataques. Ataques de parte de Primoz Roglic. Dejó un poco sembrado a Renko Evenepul. Después reaccionaron algunos corredores como Geraint Thomas, Tao Geigenhardt. Que se le pegaron ya después a Primoz Roglic. Y entraron juntos en la meta. Ahí le pudieron descontar aproximadamente unos 14 segundos a Renko Evenepul pensando en la contrarreloj del día de mañana. Que va a estar como para alquilar Balcón. Así es. Entonces, son 8 segunditos nada más. Que eso mañana va a quedar en nada. Yo creo que mañana Renko Evenepul, si no pasa nada extraordinario, va a vestirse nuevamente de líder. Y le va a salir el plan como lo tenía pensado. Él quiso dejar cuando Andreas Lenezu tomó la camiseta de líder. Bueno, eso estaba planeado por su equipo. Ellos querían dejar esa camiseta porque no querían trabajar todas las etapas. Porque eso causaría desgaste en el equipo y desgaste en Renko Evenepul. Entonces, todo le va a salir como lo tenían planeado. Porque en la etapa número 9, que es la contrarreloj de mañana, ellos tenían pensado nuevamente darle con todo esa etapa, ganarla y retomar nuevamente la camiseta de líder. Y parece ser que les va a salir, a menos, no sé, como este Renko Evenepul para la etapa de mañana, la contrarreloj. Y también no se sabe cómo haya recuperado Primoz Roglic, porque en la primera contrarreloj no estuvo tan brillante como nos mantiene o nos tiene acostumbrado. Y también otro dato interesante es que el corredor de líneos, Filippo Gana, ha abandonado el Giro de Italia. Recordemos que Filippo Gana fue el único que se le aproximó en esa contrarreloj primaria, la primera contrarreloj, a Renko Evenepul. Bueno, ya no va a estar, se ha retirado, dice que supuestamente por COVID. Bueno, una pena, una lástima por este gran corredor que anima también las contrarreloj. Tercer lugar para Primoz Roglic, que tuvo hoy un chispazo por ahí y la última subida le dio con todo. Pudo despegar a Renko Evenepul, atacó el hombre, lo hizo pensando en mañana. Bueno, eso se le agradece porque eso brindó espectáculo tras la etapa de ayer que fue supremamente, super, hiper, mega aburrida. Donde se hicieron los locos y no se quisieron atacar. Bueno, en esta vez hubo ahí un poquito ahí de ataque, tú sabes, movimientos. Y Primoz Roglic ha descontado aproximadamente unos 14 segundos a Renko Evenepul. Cuarto lugar para Joao Almeida, que no se dejó cuando Primoz Roglic atacó. Él intentó con toda. Ay, papá, ¿qué está pasando? Intentó ahí y llegó, bueno, creo que entró en el grupo de Renko Evenepul. Geraint Thomas, Joao Almeida, que mantiene la cuarta casilla a 40 segundos. Geraint Thomas también, junto con Tao Gagginhar, que descontaron los 14 segundos. Al igual que Primoz Roglic, Geraint Thomas ocupa la casilla número 5 a 52 segundos. Dos, Tao Gagginhar, la sexta a 56 segundos. Estos corredores no están muy lejos. Pero vamos a ver qué tanto pierden en la etapa de mañana en esa contrarreloj. Eso es como un caucho, oye, un caucho. Renko Evenepul, en la primera etapa, una contrarreloj los estiró. Ya después van encogiendo, se van encogiendo, se van quitándole tiempo a Renko, le van quitando tiempo como hoy, se le van aproximando. Otra vez mañana otra contrarreloj más larga y otra vez se estira el caucho. Y me imagino que después en las etapas de montaña otra vez le van descontando, le van descontando. Y cuando llegue la otra, imagínense, una crona escalada. Qué barbaridad. Otra vez se va a tirar ese caucho, mejor dicho. Vamos a ver qué sigue pasando en este Giro de Italia. Séptima casilla para Aurelien Pared-Paintrain a 58 segundos. Octavo Alexander Blasov a 1.26. Damiano Caruso en la casilla número 9 a 1.39. Y Lennar Kamna a 1.54, cerrando el top ten de esta general. Así va el Giro de Italia. Déjame ahí en tus comentarios qué opinas de ese pequeño ataque. Es un microataque ahí que hizo Primoz Roglic. ¿Será que Primoz Roglic puede hacer algo más? ¿Será que con el transcurso de las carreras irá a mejorar? ¿Y Renko va a decaer? Ojo que estos ciclistas tienen esa tendencia. Renko Benepul tiene esa tendencia. Era un corredor que no aguantaba las tres semanas. Ojo. Y Primoz Roglic en la tercera semana no rinde igual. Dios mío. O sea que eso va a estar parejo allí. De pronto otros ciclistas pueden tomar ventaja de eso. Como un Joao Olmeida. Ojo que un Joao Olmeida la tercera semana es un corredor que se porta muy muy bien. Y Joao Olmeida también le va súper bien en las contrarreloj. Entonces vamos a ver qué pasa en este giro. Todavía no está nada dicho. Así que esperemos a ver. El transcurso de las competencias de las etapas nos irá mostrando la realidad del giro de Italia. Bueno, esa era la entrevista. Las palabras de Andreas Legnesuk. Que todavía es sobreviviente en el liderato del giro de Italia.